pésima porque yo que estoy con el problema de la columna imagínese la salida de quien es mototaxi es un problema mientras no quieren entrar y se les escucha y entonces queda uno a pico está bonita la carretera está más o menos hay unos charcos ahí que no se puede pasar fácil si la cosa es que no hay después por donde cruzar uno por ahí para poder pasar a pie si ha perdido alguna cita por eso no la verdad ahorita llevo la segunda cita pero desde que viene a anotar me vi que había la necesidad de mandar reglares a calle